Música ¿Quién no ha escuchado hablar de la leyenda de la Mocuana o los tamarindos de oro? Seguramente no solo de esta, sino de muchas otras historias que son propias de este lugar, que por ser muy antiguo rebosa de mucha tradición oral. A continuación, Marcela Reyes nos estará informando sobre la liberación de la variedad de tomate Intaginotega y la variedad de papaona que recientemente fue liberada. Acompáñenos. Música El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria Inta presentó a las familias productoras la nueva variedad de tomate Intaginotega. Esta variedad, con un manejo adecuado, tiene rendimientos hasta de 1.800 cajillas por manzana aproximadamente. Ustedes pueden ver este tomate, aunque convive con las plagas, no lo van a ver pre-lavado, como las otras variedades de tomate. Ustedes pueden ver que estas variedades se mantienen un color bastante bueno. Entonces, todo eso nos ha hecho, más que todo, pues también, que estamos produciendo nuestras semillas. Y las queremos lanzar y al mismo tiempo invitamos, pues, que prueben esta variedad de semillas, que comparada con las semillas carísimas, nosotros hacemos el cultivo casi, con la inversión que hacemos en la compra de estas semillas. El Intaginotega es una variedad que se adapta muy bien a las zonas tomateras de la sexta región del país. Esta investigación se realizó con el apoyo del PRIICA. Inta Tomabú es la nueva variedad de frijol mejorada que presentó el Inta a las y los productores durante un día de campo en la Trinidad Estelín. Esta variedad fue evaluada en experimentos y en validaciones realizados acá en la región 1. Y la bondad de esta variedad es que es tolerante a sequía, es una variedad tolerante a mosaico dorado, que esta enfermedad es transmitida por la mosca blanca. Y es un problema bien fuerte acá en la zona seca de la Segovia. Son semillas que son para tiempos como los que tenemos ahorita, que son resistentes a la sequía. Más que tenemos unos tiempos que no está lloviendo y tenemos la fe que con estas semillas que el Inta nos proporciona podemos cosechar, aunque no sean cantidades, pero vamos a cosechar. Y esperamos con estas nuevas técnicas que ellos nos dan con esta semilla Inta Tomabú, tener mejores beneficios para así salir adelante con las cosechas. En San Antonio de Sile, Ginoteca, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria Inta liberó la nueva variedad de papa Intaona. La siembra de esta variedad se puede realizar en todas las épocas del año, en zonas como Matagalpa, Ginoteca y Estelín. La importancia que tiene esta variedad para el sector papero, verdad, acá de Matagalpa, Ginoteca, Estelín, es que por ser una variedad de ciclo corto, permite tener una opción, una diversidad dentro de las variedades existentes, porque tenemos una amplia gama de variedades, sin embargo variedades que sean de ciclo corto no hay, prácticamente Ona es de las variedades de mayor ciclo corto disponible en el mercado, que existe en el mercado actualmente. Entre las bondades que presenta Intaona tenemos precocidad al momento de la cosecha, esta se realiza a los 90 días, excelente calidad para fritura y posee alto potencial de rendimiento productivo. La seguridad alimentaria es cuando las personas pueden producir suficientes alimentos o comprarlos para satisfacer sus necesidades diarias a fin de llevar una vida activa y sana. Aquí tenemos una pequeña parcela ya en salida de producción de lo que es tomate, un rubro pues que he trabajado desde muy pequeño con mis padres, aprendiendo a trabajar lo que es la agricultura. Tradicionalmente las hortalizas que hemos venido trabajando, nosotros sembramos chiltoma criolla, chiltoma para rellenar, chile dulce, tomate de mesa, tomate industrial y por ende así calabacín, zucchini y ayote, carreta que le llamamos nosotros. En mi casa consumimos diario tomate, en ensalada, frito, solito, frito con huevo, frito con pepino, si acaso no lo han probado pueden hacerlo. Estos cultivos, a diferencia de granos básicos, son de ciclo corto. Su establecimiento es generado a partir de semillas que deben ser cuidadosamente seleccionadas para garantizar la calidad de los cultivos, apoyándose de un manejo integrado de plagas, enfermedades y obras de conservación que necesiten los suelos donde se han establecido. En este corredor seco que corresponde San Isidro, Ceba, Codarillo, Terrabona, se nos hacía difícil conseguir una buena semilla de pipián. Pero con el tiempo los técnicos del INTA fueron diseñando unas semillas que fueran resistentes a las plagas, porque anteriormente se encrespaban el pipián, no se podía cosechar. Pero como ahora, ahí lo mira que no está crespo y tiene bastante fruta, mire, está nuevo, está comenzando a echar. Mire, el manejo que yo he estado practicando es con los biofertilizantes, los caldos. Le hemos estado dando, le echamos al pie, le echamos el caldo bordalés y lo fumigamos con biofertilizantes. La semilla, lo que es del tomate, últimamente ahorita hemos estado trabajando con lo que son las semillas línea 5, INTA Valle de Cébaco y ahora la nueva semilla que se acaba de liberar como L4, conocida como INTA Ginoteca. Nosotros aquí utilizamos lo que son barreras vivas. También utilizamos lo que es el triple lavado de los envases. Si nosotros venimos y, por decir así, ese plástico lo agarramos, lo quitamos y nos quemamos, estamos contaminando nuestro medio ambiente. La otra obra de conservación que estamos haciendo es la rotación de cultivo. No le damos un maltrato al terreno, sino que le damos su debido tiempo de descanso para que la próxima cosecha que podamos implementar nos dé un buen fruto o, si no, hacer rotaciones de cultivo. Ya por lo menos, si tenemos tomate acá, el próximo ciclo le podemos montar maíz para que el ciclo de la plaga nos vaya matando. Entonces, con las prácticas que hemos aprendido, nosotros hemos cosechado también el pipián, no solo el tomate, también el pipián, el pepino, la chiltoma. Así es que lo que es en hortaliza, encierra todo. Que nosotros con las prácticas que nos han enseñado el INTA, hemos cosechado bastante. Ahora la chiltoma, si no es en túnel, no se cosecha por la plaga. Con riego así de goteo. Porque si se hace por gravedad, también se desencrespa. Porque antes no trabajábamos con esto, pero ahora con el gobierno sí los ha dado la mano. Es una gran bendición porque ya nosotros, ya las mujeres somos reconocidas por donde quiera. Porque ya dicen las productoras, en que se hayan estos pedacitos, pero ya somos productoras. En que se hayan un túnel, dicen las productoras porque aquí luchamos, aquí está el sustento de la familia. Así se mantiene hasta el último. Si uno no lo quiere cortar, sigue dando y dando. Y cuidarlo bien. Las hortalizas que se consumen internamente, en general, entran al circuito del mercado a través de los intermediarios. El 75% de los capitalinos compra hortalizas en los mercados Oriental, Mayoreo, Roberto Huembes, Israel Legüites e Iván Montenegro, como los principales centros de abastecimiento. Bueno, en este periodo de cosecha tenemos alrededor de dos meses, ocho días de estar cosechando en lo que es el tomate. Ya aquí ya estamos en los últimos cortes que le estamos dando al tomate. El destino de este tomate, como yo estoy organizado en cooperativa, es una gran ventaja estar organizado, que parte de él va para el supermercado La Colonia y otro para Walmart. Y aquí por lo menos hemos alcanzado a producir alrededor de unas 18 mil libras de tomate. Me siento orgullosa porque con lo que producimos, ¿verdad? Podemos ayudarnos en la dieta alimentaria en nuestra familia. Como vimos a lo largo del programa, la producción de hortalizas es indispensable, ya que sumado al consumo de granos básicos, frutales y tubérculos, garantizan la seguridad alimentaria en las familias nicaragüenses. Es por eso que el INTA y otras instituciones del Estado generan y transfieren tecnologías que apuntan al incremento de la productividad en las parcelas de cada uno de los productores. Además del incremento de la productividad, las tecnologías optimizan los recursos tales como el hídrico, ya que este, en el periodo de sequía que nos encontramos, es indispensable en las parcelas de producción. Si quiere tener más información acerca de las hortalizas o granos básicos, puede visitar nuestra página web www.inta.gov.ni. También puede visitar los Centros de Desarrollo Tecnológico del INTA para conocer más información, especialmente en el centro ubicado en el Valle de Cebaco, quien se especializa en la producción de hortalizas. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!